Hola, este vídeo va a ser cortito. Bien, en el anterior vídeo hemos visto que podemos declarar una variable, por ejemplo, de tipo entero. De esta forma, bien, y que nos pedía, veis que nos mostraba el mensajillo de error y que nos decía que la variable local, pues, estaba sin utilizar. Y nosotros lo que estábamos haciendo era, pues, a ver si la rumba logra esta variable. De acuerdo. Bien, fijaros que ahora ya nos quita el subrayado verde, este que nos avisa de que hay algo, pues, que no está perfectamente. Lo que nosotros podemos hacer es hacer todos estos dos pasos en un solo paso. Bien, ¿cómo hacemos eso? Pues, si queremos declarar y asignar un valor, lo que podemos hacer es así. Es decir, din, el nombre de la variable que queremos decir, as, el tipo del que la queremos establecer, y después le asignamos el valor. Bien, también podemos declarar, por ejemplo, en este caso, otra variable equipo entero. ¿De acuerdo? Y podemos asignar un valor. Así que está mal. Bien. En este caso, también podríamos hacer, pues, la declaración de las dos variables y la asignación de las dos variables en una sola. ¿No? Lo que vamos a hacer, primeramente, es, vamos a comentar esto y vamos a hacer la declaración de las dos variables en una sola. Bien, de esta manera, tenemos las dos variables declaradas, igual que las tenemos aquí, en una sola instrucción. ¿De acuerdo? Donde dice que son variables locales sin utilizar, que es lo mismo que nos pasaba antes. Entonces, ¿cómo podemos declarar las dos variables juntas en una sola instrucción y, además, asignar los valores? Pues, bien, lo podemos hacer de la siguiente. Bien. Esto es así. ¿De acuerdo? Y ahora, la siguiente variable que tenemos que declarar. Bien. De esta manera, pues, tenemos la declaración de dos variables y la asignación inicial de estas dos variables en una sola instrucción. Bien. Como os comenté, este vídeo iba a ser cortito. Y en los siguientes temas, pues, trataremos, o profundizaremos más en el tema de los tipos de datos en Visual Basic 2005 y la creación de variables y constantes. Y, por último, los siguientes temas, pues, los siguientes temas, 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 los siguientes temas